¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Mirandés 1 Real Sporting de Gijón 3 y sí, os subo el pospartido el mismo día que jugamos contra el Cartagena y me la pela una barbaridad. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que seguís fieles a estos vídeos, evidentemente a todos los que participáis en la caja de comentarios. Sean bienvenidos también todos los nuevos suscriptores y obviamente no os voy a decir un número de likes porque esto lo dejo en vuestra mano. Igual me castigáis porque no subo los pospartidos después justo del partido, pero ya sabéis cómo va esta movida últimamente, que el tiempo que tengo lleve para lo que lleve y no me da para más. No os quería dejar sin el pospartido y es más, os prometo que el pospartido del partido de hoy contra el Cartagena, sea cual sea el resultado, lo tendréis mañana por la tarde, ¿vale? Eso ya os lo puedo asegurar porque ya tengo organizado más o menos el Exitul, lo que se viene llamando el itinerario, lo que tengo que hacer entre hoy y mañana y entonces mañana por la tarde voy a dejar un working libre para grabar y editar, ¿vale? Asegurado. También antes de meterme a hablar del partido de la semana pasada, quiero deciros que hoy hay convocado un recibimiento muy a lo heavy contra el Cartagena, será hacia las 2, 2 y poco en donde siempre, en donde el Molinón, y bueno, pues que andaré por allí por si os apetece echar un vistazo. Del partido de la semana pasada tengo como cara y cruz, ¿vale? Tengo dos sensaciones en contra. Es la primera, alegría, obviamente, porque ganaste y te enganchaste un poco de nuevo a la zona alta. Bueno, más que enganchate, no te desenganchaste, ¿vale? Vamos a decirlo minuto 1 más o menos, tiene una ocasión clarísima el Mirandés, que hace un tiro fuerte, sale por poco. Minuto 3 o 3 y pico, te encuentres con esa jugada en la que Otero hace un pase que para mí ye increíble, porque ye un pase que rompe toda la línea defensiva que estaba en el centro del campo del Mirandés. Sí que es cierto que Yuka arrancando desde su propio campo, hazlo muy bien, así un giruku para pillar la velocidad. Da dos toques al balón, el primero de conducción, el segundo de pase. Sale y un pase muy bueno, un pelín fuerte, pero Nacho Méndez controla y finaliza 10-10. Esto en el minuto 3 y pico. Consigues adelantarte fuera de casa, nada más empezar el partido. Aquí viene un poco luego la sensación mala que ye que no tuviste una puta mierda de control en la primera parte. Y para mí, obviamente, tiene mucho que ver con este tipo de experimentos que da por hacer a Mar, que ye, por ejemplo, poner a Hassan de carrilero derecho. Te clava una defensa de 5 con Hassan de carrilero y se la pela. Luego clávate los tres centrales, Insuapier Diego con Cote por el otro lado y funcionando la máquina. Sí que es cierto que, por ejemplo, gustóme que saliera con Nacho, Nacho y Rive. Eso sí que me moló porque, teoría, das más empaque al centro del campo, pero claro, cuando tienes tantos defensas y el tribote, pues ye como en plan de aquí venimos a encerrar como demonios. Y encerrar como Belcebuto o lo que tú quieras, pero el gol de ellos llega a tener una jugada que entren solos por banda, dan un pase y remata un tío solo. Con 5 defensas, 2 pivotes y María Santísima te la liaron. Y ye lo que hay. Vuelvo a insistir y quiero que quede bastante claro que la primera parte para mí fue una auténtica basura y la fortuna ye que te encontraste con esa jugada tan tempranera en la que metiste el gol. Más luego, un punto de inflexión que ya no voy a decir para el partido, que sí, también, sino que me atrevería a decir que para la temporada. Y ojo porque aquí me tiro un triple, una engorilada, como lo queráis llamar. El penalti. Ese penalti que nos piden más o menos a la media hora, creo recordar, por mano de Insua, que vi mucho debate, vi mucha historia. Si pasa al revés y esa jugada ye en el área del rival del Sporting estoy pidiendo penalti hasta que me den 4 iptus cerebrales. Y tú también. O sea, que no vengamos con la hipotenusa de, no, oye, aquí rebota en la cara. Tío, vas con el brazo aquí, pégate en el brazo, pum, venga, penalti y no pasa nada. ¿Por qué digo lo de punto de inflexión en el partido? Obviamente porque Yañez hace un paradón en ese penalti. Y evita que te pongan el 2-1, que yo creo que si te claven el 2-1, lo siguiente ya sería un saco. Pero bueno, eso ya sería especular. Y lo segundo, ¿por qué digo que creo que puede ser un punto de inflexión para lo que queda de temporada? Porque ye es cierto que el equipo venía muy mal. Sacaste partidos, sacaste puntos, todo lo que tú quieras. Pero la dinámica del equipo ye horrible. O era. Quiero creer que era. Yañez había tenido una lesión. Desde que salió de la lesión parecía que habíamos perdido un poquitín esa confianza que notaba él al 100%, como venía toda la temporada, que estaba siendo clave. Y yo pienso que hay momentos en los que te ponen contra la espada y la pared. Y si consigues salir de ahí, el punch de motivación, energía, en gorile, en chote, como lo queráis llamar, ye por mil. Y sinceramente pienso que ese penalti parado por Rubén Yañez, ye el punto de inflexión de la temporada. Si os fijáis un poco, el Sporting después de ese penalti, que para Yañez, estabiliza. No hay que empiece a jugar como Los Ángeles, lo que resta de primera parte, pero estabiliza. Ya no te está comiendo tanto el mirandés. Al descanso, MAR toca alguna tecla. Cambia un poquitín la formación, cambia algún jugador, mueve banquillo. Y la segunda parte ya se ve otro Sporting. Ya no solo en que metes dos goles más, sino en la situación en el campo, en el control, en cómo juega el equipo. Al menos y en la mi sensación, ¿eh? Y de ahí, pues, sale una jugada en la que Cote tira uno de esos centros mágicos que te ponen dos o tres por cada partido. Y aparece en el segundo palo Nacho Méndez, otra vez, a rematar de cabeza y meter Mirlín 2-1. Nacho Méndez, como delantero, hizo todo lo que no hace Yuka como delantero. Marcar con la zurda y marcar de cabeza. Igual hay que probar al guaja ahí arriba. Además, enhorabuena a Nacho Méndez, porque coño, y el primer doblete, si no me equivoco, con el primer equipo. O sea que, bueno, bien. Méndez Navia, bien. Y en la segunda parte, yo recuerdo una segunda parte de mucho control. Sin grandes ocasiones, pero mucho control. Llegando a tal punto en el que creo que mete un melón... ¿Jepier o Insua? No me acuerdo quién fue exactamente. Bueno, desde la defensa. Un melón. ¡Bum! Y aparece Johnny Pistolas Mario González. La pincha de pecho, cuerpea al defensa, conduz la pelota y finaliza con vaselina pierna izquierda. Fue cortar el pelo, quitar la diadema esa de mierda que llevaba y tenemos delantero. Aún pudo caer un cuarto, ¿eh? Que Keipo falla una casi a portería vacía tras un rechace de otro tiro de Mario González, etc. Pero bueno, 1-3. Y ahora entenderéis un poco lo que os explicaba al principio del vídeo, que tuve esa doble sensación, esa cara y esa cruz de en la primera parte nos pudo caer un saco. Pudimos acabar ya como la gocha. Pero tras el punto de inflexión de ese penalti que para Yáñez veo un cambio radical en el equipo, en la forma, en la intención y en cosas. Y obviamente quiero ver ese cambio hoy también contra el Cartagena en el templo. Quiero ver que la evolución, que la progresión, que la mejora y es real, palpable y en el templo. No sé qué opinaréis vosotros. Tampoco quiero meterme mucho más en el partido porque ya hace una semana y ya estaréis hasta los cojones de escuchar, leer y ver mil cosas de ese encuentro. Pero bueno, esa fue la mi sensación muy por encima sin entrar ya en que si jugó mejor no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, Rivera, que ya sabéis que ya uno de los mis favoritos, pues en este sistema que sacó M.A.R. con 5 atrás, tribote y tal, no se encontraba. Pasó completamente desapercibido cuando normalmente 10 de los que más intervían. En cambio, con el tribote, Nacho Méndez llegó muy bien arriba, hizo dos goles. Hay cosines que se pueden sacar en claro. Por ejemplo, voy a tirarme un pistoletazo. Hoy en el Molinón, vi en el Cartagena, que hay un equipo de la zona baja. Tú estás luchando o queriendo luchar por todo. Alineación que podría poner yo sin saber cómo tan físicamente, pero que quede como declaración de intenciones de lo que yo sacaría. Yáñez, Grille Rosas, Ilso, Pierre Cote, Nacho Martín, Rivera, Nacho Méndez. Una banda para Hassan, la otra banda para Gaspi o para Otero y arriba te meto a Yuka o a Mario González. Y ya está. 4-2-3-1 o 4-3-3, como lo queráis ver. Pivotando Nacho Martín con Rivera y por delante Nacho Méndez. Se ve que Nacho Méndez llega bien en ataque, pues vamos a dar un poquitín esa libertad, esa creación y esa opción de llegada en segunda línea, ¿no? Pues, ¿por qué no? Bandes rápides con Otero, con Gaspi o con Hassan y arriba un delantero, que en la segunda parte puede ser otro, perfectamente. ¿Qué me chinaría de cojones ver? Pues que me sales con 5 atrás, que me sales con Pascanu de lateral y otra vez a la cagalera, que me metes a Villalbamba, anda, que haces algún experimento de estos que, bueno, ni el que asó la manteca. Pero, yo como no entreno al Sporting, pues tampoco hay mucho más. Queden ocho partidos, ¿vale? Ayer ya empezó la jornada, tuve viendo el partido Leganés-Español, que por cierto, creo que meten un buen embarquín al español, sobre todo en un penalti que ya ni come la mez, que, vale, sí, regatea al portero, el portero palmea el balón, pero es que luego hacía un placaje, o sea, metí con la cabeza contra el espate, estira el... Bueno, en fin. Si pasa eso contra el Sporting, estaría ahora mismo esquizofrénico y me habría encerrado todos los cuentos de redes sociales de la cantidad de, vamos, palabras malsonantes que soltaría. Pero bueno, en fin. Al final, el resultado creo que ya el mejor pal Sporting, siempre que tú hagas lo que tienes que hacer que ya ganar. Empataron, 0-0. Os leo cómo está la clasificación a día 13 de abril. Leganés, 62. Español, 58. Eibar, 55. Valladolid, 55. Oviedo, 54. Racing y Elche, sexto y séptimo, 53. Sporting, 52. Levante y Racing de Ferrol, 51. Vale, vamos a pegar el corte, ahí que lle el décimo. Aunque también tal Burgos con 50, que si te gana un par de partidos, también se engorila y se enchota ahí arriba. Si tú consigues ganar hoy, pón este con 55. Y tienen que jugarse muchos partidos. Sí que ya es cierto que esta semana, esta jornada, ya no hay más cruces entre equipos de arriba. O sea, ahora ya lle equipos de arriba contra los de abajo esta semana. Zona alta contra zona media baja. El que había de cruce de arriba era el de ayer, Leganés-Español. Pues quita ahí dos puntos, a Español y a Leganés. Y tienes que jugar contra Español y contra Leganés. Además, juegues en casa, en tu estadio, con tu afición. Y contra un Cartagena que está a cuatro puntos por encima del descenso ahora mismo. No lo sé. Veremos lo que pasa. Pero bueno, y es lo que hay. La putísima liga hiper motivaciones, hiper sensaciones, hiper mamaciones, hiper desfibrilaciones, hiper tentaciones. Llámaila como queráis, en comentarios os veo. Y nada más, voy a prepararme que tengo que marchar pasición, ¿vale? Hay que ir a recibir al equipo, tomar un par de vasinos por allí, un PLM y funcionando la maquinaria. ¿Cómo tiene que ser? Os veo por allí. También podéis seguirme si queréis en Twitter, Instagram y demás, que por ahí soy más activo cuando no hago vídeos, porque allí estoy al toque, ¿no? Tú pones un tuitín, una historiuca, un reels, pim pam, que te lleva cinco minutinos a celu y ya está. Así que nada, que tengáis buen finde, push a Sporting y a ver si no nos joden, anda. Que haz solín, haz un día guapo, casi veraniego. Venga, hombre, por favor. Qué maravilla. Un abrazo, peña. Chao, 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 chao.